Lo que simplemente comenzó como un sueño en grande en el 2014, hoy está siendo realidad. Escuchen, año 2014, Beckham y un grupo de inversores le hablaban al mundo sobre la idea de fundar un equipo en donde se pudieran traer a grandes estrellas del planeta para que el fútbol se expandiera más en Norteamérica. La idea no murió, pero pasaron los años y para el 2018 nacería oficialmente el Inter de Miami. Escuchen, Beckham no le había dado muy bien el nacimiento al equipo, cuando ya en su cabeza tenía el nombre de Lionel Messi como el principal gran fichaje por un sueño. Casi 5 años después el mismo Inter de Miami es el dueño hoy de la cabra de este deporte. Y en la pasada noche del viernes vimos como se materializaba un proyecto que para muchos simplemente era como una loca idea. Beckham suspiraba casi entre lágrimas al ver como el más grande de todos los tiempos marcaba un legendario golazo casi de película en el último minuto y en la última jugada de la noche. Los sueños están para cumplirse. A continuación hermanos conoceremos un poco sobre los orígenes, sí, el pasado, el presente y posible futuro de un club que empieza a renacer y que pretende revolucionar el fútbol en Norteamérica, sí, el Inter de Miami. Les habla su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Año 2007, sí, 2007 como escucharon, este es el verdadero punto de inicio para este gran sueño que hoy es realidad. El aún activo David Beckham decide abandonar al mismísimo Real Madrid de los Galácticos para irse a una liga que miserablemente no tenía nada que ofrecerle a nivel deportivo, sí. Beckham abandonaba al todopoderoso Real Madrid para irse a Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos. Se iría a ganar menos y a jugar menos, ya que dicho por él mismo el fútbol en Estados Unidos hizo que su nivel y rendimiento se desplomaran en menos de un año. Pero entonces muchos se preguntarán y para qué carajo se iría la MLS. Bueno, déjenme decirles que para alcanzar una meta mucho más grande debes arriesgar y quizás perder en algunas cosas. Como lo dije en el punto más alto de su carrera dejó al Real Madrid. Este cambio por irse a la MLS implicó una disminución en sus ingresos. Pasó de ganar 20 millones al año a tan solo 6 millones como jugador, repito, como jugador. El negocio aquí iba mucho más allá que el deporte. A Beckham solo le pagaban 6 millones como futbolista, pero como empresario la cosa sí cambió. Le ofrecieron un porcentaje de cada ticket que se vendiera, un porcentaje de cada mercancía también que se vendiera. Y sonará chistoso, pero no lo es. A Beckham le ofrecieron incluso un porcentaje de cada hot dog o hamburguesa que se vendiera. Esta jugada maestra lo hizo pasar a ganar de 6 a 50 millones de dólares al año. En ese momento era el futbolista más pagado de toda la historia. Pero ok, sé que muchos se preguntarán y qué tiene que ver esto con el Inter de Miami. Bueno, escuchen. Además de todo lo mencionado, la verdadera y única razón por la que Beckham dejó al Madrid para irse a la MLS Se debe a que la Liga Norteamericana había escrito con palabras mayúsculas en su contrato las siguientes palabras. David Beckham tiene el derecho o licencia libre para crear e introducir a su propio equipo en la Major League Soccer una vez culminado su retiro como futbolista. Este fue el gancho que enamoró a Beckham y que lo hizo dejar todo para irse a Los Ángeles Galaxy. La llave abierta legal de fundar y dar el nacimiento a su propio club con la aprobación inmediata de la Liga Estadounidense. En ese momento David se quitó el chip de jugador y empezó a vivir como empresario. Mi propio equipo y mis propias estrellas. Esto es lo que quiero ahora. Luego de su retiro oficial del fútbol en el 2013 como jugador del PSG, veríamos una imagen que nos daría las premoniciones de un futuro a 10 años hoy. Barcelona, PSG y el logo de Qatar. Messi enfrentándose por última vez a su futuro presidente de la que está siendo la casa deportiva que el argentino escogió para su retiro. Pero bueno, no nos adelantemos. Inmediatamente luego de su retiro Beckham anuncia al mundo el sueño de hacer crecer el fútbol en América. No pasó ni un año de su retiro cuando el inglés decidió activar la cláusula que lo permitía crear e introducir un equipo a los Estados Unidos. Fueron años de proyectos, inversiones y trabajos para que en el 2018 el Inter naciera oficialmente. Para el 2020 tendría su primera plantilla y debut oficial en la MLS. Este fue el punto de no retorno. Y bien, aquí analizaremos un poco el emblema o lo que se esconde detrás del escudo del equipo. Veamos. Club Internacional de Fútbol Miami. En la parte de abajo vemos las letras MMXX. Son números romanos que representan el año 2020, año del debut del equipo en la MLS. Las garzas en el centro son símbolos de protección y muestran la fuerza de la unión. Miren como las patas de ambas están unidas dándole forma a la letra M de Miami. Arriba de las garzas podemos ver un eclipse de sol. Las 7 puntas o los 7 rayos de este simbolizan al mismísimo número 7 de Beckham en su carrera. Podríamos decir que es en honor a su mismo creador. Además también este eclipse tiene como simbología a que el club y quienes lo manejan trabajan incansablemente de día y de noche para el crecimiento del equipo. Esto representa el escudo del Inter de Miami. La indumentaria rosa como sabrán es símbolo de los atardeceres en las afamadas playas de la ciudad. Y bueno de esta manera el Inter de Miami le dice presente al fútbol. Beckham luego de ver su proyecto nacido ahora el nombre que no podía sacarse de su cabeza era el de Lionel Messi. Por ello las conversaciones de Beckham con el papá de Messi arrancaron ya desde ese 2020. Luego vimos como los medios resaltaban la noticia de que Messi y su familia extrañamente habían comprado una mansión en Miami. Y ahora para rematar surge un video del mismo Leo. Sí, felicitando a Beckham por el nacimiento de su equipo. E invitándole al final a que le haga una llamada para ficharlo en un par de años. Hola David, bueno antes que nada felicitaciones. Quería desearte muchísima suerte en este nuevo proyecto, en esta nueva etapa tuya. Y bueno quien sabe en unos añitos me hace tu llamadito. Luego de este video Beckham no rompió nunca la comunicación con Leo y su padre. Ya sabemos lo que pasó un año después con el Barcelona. Y ya sabemos lo que pasó dos años después con el PSG. El maltrato de Leo en París fue enorme. Pasó de ser ovacionado a ser tratado como uno más en cuestión de segundos. Beckham tomaba nota a nota todo lo que pasaba con Messi. Por ello no aguantó y hasta hace tan solo tres meses atrás. Empezaría a visitar y a negociar con Leo en las mismas instalaciones del PSG. Sin que los jeques se dieran de cuenta. También la indecisión y la poca claridad del Barcelona convencieron a Leo de que su digno retiro estaba en Miami. Era una idea que se manejaba desde hace años. Y el destino terminó de unir las piezas para que esto se materializara. Como lo mencioné en un video anterior, Beckham le ofreció a Leo mucho más que un simple contrato. Podríamos decir que Messi más que un jugador, es un socio con acciones del mismo club. Leo recibirá un porcentaje de cada transmisión en los partidos a través de la televisión. Un porcentaje de cada camiseta al ser miembro embajador de Adidas. Tendrá su propia serie por Apple TV. Además de su sueldo como jugador de 35 millones de euros al año. Mejor negocio para retirarse, imposible. Además de que ya le están inyectando esteroides al equipo. Como hemos podido ver en vez del Inter, esto parece ser el Barcelona de Miami. Messi, Busquetti, Jordi y Alba ya están dentro. Y también se ha dado a conocer que ya están las negociaciones de Beckham con Luis Suárez. Y el mismísimo veterano Iniesta quien viene saliendo de jugar en Japón. Hermanos, el The Last Dance que muchos añorábamos con Leo en el Barça. Poco a poco se está materializando pero en Miami. Hasta el momento estas son las negociaciones oficiales. No me quiero imaginar lo que pasaría si en un año Neymar decida llegar también para unirse a esta fiesta. Pero bueno, este es el inicio de una revolución en el fútbol norteamericano. Y cuidado, porque es muy factible que también pueda negociarse una inclusión de la MLS para disputar en la mismísima Copa Libertadores de América. Esta sería la última de las grandes copas que a Leo le faltaría por alzar. Así como una vez lo hizo Ronaldinho, esperemos si de alguna manera esto se haga posible para Leo. Y bien, el primer gran paso ya se hizo real este pasado viernes, 21 de julio. Miren este abrazo y esta foto. El mismísimo Lebron James estaba como un fan más grabando el debut de Leo. Sin lugar a dudas un épico encuentro de cabras. Y si hermanos, como lo mencioné hace un momento, mejor debut imposible. Bienvenidos a esta nueva página que se escribe en el fútbol. Así como una vez Pelé llegaría a los Estados Unidos. Hoy vemos cómo Lionel Messi está dispuesto a dejar una huella más grande en Norteamérica. Enhorabuena y mis humildes agradecimientos a Beckham por hacer esto posible. Esta ha sido la historia que apenas se empieza a escribir del recién nacido Inter de Miami. ¡Gracias por ver el video!